buenas señores pues estoy aquí ligado ya tengo piñones por todos lados acá aquí aquí tenemos otros y aquí tenemos estos otros esto es la marcha atrás y la marcha adelante y este es el sincronizador de marcha adelante y marcha atrás aquí va aquí va puesto esto lógicamente que viene hasta aquí y la marcha atrás y marcha adelante vale como están estos sincronizadores mira os voy a ver que va a buscar un lápiz un lápiz un lápiz un lápiz espera mira este es marcha adelante y este es marcha atrás en realidad fácil justo donde lo tengo y aquí este es el pillón pero esto donde engrana está en grana con otros no donde realmente en grana son en estos pequeños y veis si os fijáis si os fijáis mira esto que la marcha atrás tan mejor que esos porque estos chicos esto es sincronizador que esto es de bronce que eso está desgastado del todo igual que el de este lado eso lo que hace es que tú estás aquí y cuando vas a meter el marcha adelante o marcha atrás al empujar esto este chiquino roza con este y lo ponemos en giro y entonces pues entran sin rascar qué pasa mira os voy a explicar el fallo vamos a hacer aquí el cambio manual no veis y pues en grana no sabéis no veis tan ganado por mirar lo que pasaba porque saltaba la velocidad vamos a hacer el otro cambio manual no miramos un poco a ahí ahí y qué pasaba ahora está metida marcha adelante pues pasaba esto mira a ver qué que no es no ser capaz de lo que pasaba que me resbala las manos que esté en un momentito ahora no quiere hacerlo pero en un momentino y os voy a explicar otra cosa también que tenía más que si está haciendo al revés hombre está haciéndolo ya al revés vamos a ver ahí tenemos marcha para adelante y qué pasaba con la marcha adelante pasaba esto que se sale no en grana y entonces pues porque es eso porque estos dientes de aquí están muy gastados y esta otra pieza que os estoy enseñando aquí está mirar esta es la segunda la esa marcha está marcha antes esta es la segunda velocidad este es lo mismo pero desmontado ya no a ver a ver que os enseña aquí que no se me caiga nada veis que lleva dientes por dentro veis que lleva dientes por dentro esta es la segunda la segunda solo actúa por sobre un lado no entonces tiene desgastado este esto tiene desgastado el sincronizador que es este de bronce que esto debería tenemos una aquí un poco más y aquí y estos son los dientes que están desgastados de la marcha delante y de la segunda que a mí la segunda prácticamente ni me entraba estos dientes esto va aquí que el sincronizador que es que lo de y cuando vais a cambiar estos paca se pega aquí al pegarse este empieza a girar y entra la velocidad bien este si lo pongo de este lado no salta porque está bien esta parte vamos bien eso sería ponerlo que es lo que le va a tocar de este lado a la vuelta y que me aguante pues pues poco tiempo porque ya estamos al 20% si lo ponemos de su manera salta salta por eso la segunda me saltaba muchas veces que esta es la segunda que mira lo que es sincronizador que es este donde tengo destrozo el sincronizador no es el piñón es esto las piezas que hay en el medio y esto estas chapas que encontré allí debajo estas que las encontré estas piezas cuando quite la garcasa estas son las chavetas de sincronización que van dentro de a ver si la podéis ver aquí que cambia aquí un piñón para abajo o para arriba ahí que las voy a enseñar donde va esto le va a dar además de los mecánicos las chapas de sincronizador estas van aquí veis esta es una esta es una que irían van aquí pero por dentro lo que es ahí en el en el piñón maestro en el que hace desplazamiento vale que pasa la voy a poner aquí esas van cogidas con un aro con un aro tensor dos aros tensores que le hacen que estén sujetas eso es para que no suenen las velocidades marcha antes marcha atrás el el summer este sonaban sonaban pero no porque este tiene las chavetas de sincronización bien lo que tiene es mal son los sincronizadores que están desgastados aparte del diente que me tengo que gastar mira me tengo que gastar el de marcha atrás no se lo voy a cambiar lógicamente porque es una pasta cambiar el marcha adelante pero que si voy a cambiar pues son el sincronizador completo y más el piñón de marcha adelante eso es para que tal pero ya he dicho este trastorno la segunda me entraba cuando le daba la gana y se saltaba a toga se saltaba a la tercera se saltaba a la primera se saltaban porque los sincronizadores y esta pieza estaban desgastados lógicamente que tengo que cambiar pues tengo que cambiar el sincronizador uno dos tres otro que hay ahí cuatro y este cinco el de la quinta está bastante bien seguramente pero la quinta en un trastorno se usa poco se usa pero pero va bien tiene su desgaste pero un desgaste que te puede aguantar cuatro mil horas más ¿qué pasa? porque esto vale una pasta esto vale una pasta pero fue una pasta gansa y yo ya sabía que valía una pasta me decía alguno ah dale caña al trastorno al trastorno si yo bien sé que es la caña que se la da si quitar esto lo he hecho a ratos perdido y se tarda poco pero como sabía lo que había he estado mirando por ahí pues de segunda mano incluso caja de cambio de segunda mano que no es una sorpresa que me he encontrado con la sorpresa que casi todos los bichos estos de la gama de UFAR y tal tienen este problema ¿por qué? porque pasa para acá el hombre desde aquí para acá que os explique ahí un poco mira esta es la caja de cambio ¿qué le pasa a la marcha atrás y a la marcha adelante? que va aquí arriba ¿qué pasa con eso? que vaya ahí arriba vamos a ponerla aquí no se caiga que el nivel de aceite es este aproximadamente por aquí entonces este es el que menos aceite coge y por eso es el que más sufre porque no está engrasado continuamente siempre y de ahí que falle en todo así que pues lo único que me toca es cambiar este sincronizador como tengo ese desmontado ese de la otra parte está aquí empezamos a montar de aquí ahí después ese después el otro y tal 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 después metemos la carcasa esta y después metemos la quinta así que ¿qué es lo que nos toca? a ver si las encuentro de segunda mano que estén bastante regularcillas sobre todo el piñón que es lo más caro y los sincronizadores igual y le cambiaré pues lo que pueda y ya está lo que no pueda pues cerraré y cuando se me vuelvan a ir las velocidades que sean pues ya ya se las pondremos como cuando sea porque vale una pasta y y este año no hay aceituna y y por lo tanto hay que economizar no se puede uno gastar lo que que no se puede uno gastar el dinero que vale eso y ya está normalmente valen unos 600 o 700 euros cada sincronizador el piñón por ahí unos 800 900 pero claro son uno dos tres cuatro 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 sincronizadores hay uno simple y los demás son dos dobles dobles que quiere decir que puede tener aquí la primera y aquí la segunda y este haga lo mismo la misma función el que es simple ya lo he dicho le puedo dar la vuelta ponerlo al revés y engrana pues ya está me engrana unas cuatro mil o cinco mil horas y se acabó pero bueno eso es lo que vamos a hacer más o menos me dijeron ponían algunos comentarios que eso no sé no lo vas a dejar vas a montarlo si yo no lo había desmontado si me atrevo a desmontarlo es porque sé que lo voy a montar esto es como igual que un puzzle un puzzle pues va pieza a pieza este sincronizador no va a entrar en ningún otro solo va a entrar aquí esa pieza solo va a entrar aquí no va a entrar en ningún otro tú no las conoces te has mezclado lo que sea pero va que esta entra esta entra y ya está las chapas desde luego este sincronizador que es este que le faltaban las chapas este de aquí las las bridas de sincronización las chavetas de sincronización pues habrá que ponerse bueno habrá que ponerse como hay que poner el sincronizador entero pues ahí viene ya en el conjunto pues nada eso es lo que hay y lo que quería contaros para que vierais como está esto y como está el sistema sistemático el sistema sistemático está pues está está muy fastidiado pero bueno para adelante ya está así que nada venga a ser felices paz y amor y así bien bien bien